¡Hop! 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 ¡Eyá! La cosita como la ratita Sí amorcito, ¡ay no! Era una ranita pispireta Tira interco interco se paseaba Y se entera de mala cabeza Y de los consejos se burlaba Un día llegaron unos hombres Juntos dos ranitas la cazaron La cazaron, la cazaron Y al aceite bien caliente fue a parar Salta, salta, salta la ranita Salta, salta, salta en el sartén Pobrecita salta la ranita Como salta sin querer ¡Hop! ¡Hop! Salta, salta, salta la ranita Salta, salta, salta en el sartén Pobrecita salta la ranita Como salta sin querer ¡Hop! 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 Así quiero que salte tu cosita Como la ranita pispireta ¡Hop! 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 Vamos a saltar, salta el amorcito Como no bailas Como la ranita en el sartén ¡Hop! 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 ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Báilalo más! ¡Báilalo! ¡Azúcar! Era una ranita pispireta, que de charco en charco se paseaba y se entiera de mala cabeza, y de los consejos se burlaba Un día llegaron unos hombres, junto a dos ranitas la cazaron La cazaron, la cazaron, y al aceite digan y te fue a parar Salta, salta, salta la ranita, salta, salta, salta en el sartén Pobrecita, salta la ranita, como salta sin querer Salta, salta, salta la ranita, salta, salta, salta en el sartén Pobrecita, salta la ranita, como salta sin querer Salta, salta, salta tu cosita, como la ranita Así, báilalo, báilalo ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Báilalo más! ¡Báilalo!